hola bienvenidos aquí estamos nuevamente en otro vídeo que vamos a estamos haciendo pues filetes de de pescado para acá para que tengan una cena y este es un sazonador de marisco este nuevo nunca lo había visto un filetito de pescado y aquí le se pone el sazonador con para marisco dice yo creo que esto no trae sal vamos a poner un poquito de sazón completas ya como todos saben que yo siempre utilizo esta especie porque porque como esta trae sal y la otra no trae nada de sal para que agarre un sabor muy rico a hierbas y aquí ya terminando de ponerle todo el condimento al pescadito y vamos para el sartén bueno ahora si a que chile el sartén si un poquito esto va a quedar riquísimo vamos a tener especias nuevas que compramos vamos a dejar ahí que se fríe un ratito bueno familia y aquí estamos vamos a darle vueltecitas a los filetitos de pescado que van tomando una forma bien rica un colorcito de ladito y y aquí no le gusta el pescado a la mayoría de personas ya pues que ustedes saben que en el pescado tenemos al omega 3 que es muy esencial para nuestras vidas vamos a hacer una ensaladita de tomate que dice que doña le gusta mucho la ensalada de tomate con cebollita y luego limoncito pero con ajo con maú y en verdad que así unas tortillas calientes Calentito, sí. ¿Quién? ¿Quién no come chico? ¿Y esta qué es? ¿Una comida corre-corre? ¿No? Es una comida corre-corre, ¿verdad? Es rápido. ¿Ah? Corre-corre. ¿Por qué? Corre-corre. ¿Por qué está haciéndose rápido? Sí. Ya que quede todo el tomate, vamos a picar la cebolla. Ahí es, pues, que... Es una hermosa cebolla que entre más grande se vea más sabrosa, ¿verdad? Ajá. Y finita es más rica, ¿sabés? ¿Finita? Ajá, sí, más delgadita, porque así, si uno le echa limón, absorbe bien el limón. En cambio, así, muy gruesa, como que hasta picante se siente. Sí, por lo que se pone a veces también. Ajá. Un poquito de salito. Limón, que eres la hermana, que no hay. ¿Cuál es? Limón. ¿Ven aquí hay? No hay, hombre, ya tenemos. Ya no vino la señora a vender. No. Ya he ido, ya. Me deciden que tengo, que yo me beneficie. De aquí encontré uno. Ah, vaya, ya. Ajá. Y ahora vamos a servir aquí el pescadito. Ahí ya está. Rico, si miren. No solo se ve rico. Ahí está rico. Huele bien rico. Siente que ese condimento no lo conocía. ¿No? No. Sí, el condimento no lo conocía. Está bien rico porque trae unas especias así como, como en seco o algo bien. Me va a dejar tomate. Cebollita. Y más tomate. Qué rico eso. Ya imagino que gente lo va a disfrutar. Tomate. Falto algo aquí, ¿no? No, cebollita. Con la cebollita. Ve a ver que no tiene cebolla. Ahí está. Aquí traemos unas coliflores. Le vamos a dar un pedazo cada uno. Es una coliflor forrada. ¿De qué? Es que yo hice una vez. Bajo uno se mira el pato, ¿sí? Y eso está bien doradito. Bueno. Ahí estamos. Y te lo disfruten sin tortillas porque eso está riquísimo. No necesito tortillas. No, creo. Don Nachito ya no pierde el tiempo, ¿eh? Sí, hermano. ¿Cómo está la comidita? Bien, rico, hermano. ¿Ya que sí? Bien, hermano. Qué bueno que lo disfruten, pues, y que les aproveche. Sí, y tener rico eso. Ya que esta chica, la voluntad de ella es que ustedes coman algo rico. Y ya me estoy dando cuenta de eso, fíjate. ¿De qué? De que te gusta traerles algo rico y que lo disfruten ellos. Sí. ¿Usted quiere un pistón? ¿Uno quiere o la mitad? Sí, la voy a vender. ¿Qué saben? Te lo pongo aquí en el plato. Ya la ven, señor Marino. Aquí hay tortillas también de la delgadita. Sí, que compramos temprano. Tenga, Nacho. Ya me lo ven, díganme. Ya me lo ven. ¿Qué es lo que tú ves, por favor, ma? ¡Cómese! Está muy grueso. Está muy grande. Está bueno. Ya, ya comimos. ¿Ya? Ya, mamá, ya comimos. Para el piso ya la vendré. Te voy a poner aquí en el plato. Hay que meter hasta allá, ¿verdad? Sí, mi hermano. Yo lo vendí. Vale. Doña Linda, aquí está tu agua, Mir. Ay, hermana. Aquí, para este lado, le voy a poner la tuya. Al lado izquierdo. Aquí se lo pago. No, pero cuando usted vea, lo saco yo, lo voy a hacer. Y como no vendía, ¿vieron? Estaban guardados. Ay, yo lo vendía. Bueno, y seguimos aquí con la fritanga. Una fritanga de pescado que se antoja no ver el colorcito. Pero ya los abuelitos ya están comiendo su cenita. Gracias a Dios. Y esperamos que el día de mañana, pues, también van a tener... Y si no les aburra el pescadito, les vamos a dejar pescadito hecho para que tengan. Ah, Dios la bendiga, hermano. Para que tengan. Oye, doña Martita, ¿les gustó el pescadito? Sí, Dios la bendiga, hermano. ¿Les gustó el pescado? Ay, está bien sabroso, hermano. Dios la bendiga, Dios se los pago. Pues Erika les está haciendo otros pedacitos ya para dejárselos para que ustedes tengan mañana en el desayuno. Dios la bendiga, hermano. Dios se los pago. Y nos sentimos satisfechos porque ustedes el día de mañana van a tener esperándolos un bocadito por ahí, ¿ok? Ya, gracias. Ajá, y qué rico se ve eso. Sí, ya están listos, ¿verdad? Bien, ahora bien, se quedaron. Pues, gracias a Dios, mi hija, y que... Que comida más rica. Que Dios siempre bendiga a estas familias, a estos abuelitos, y que siempre Dios les tenga un plato de comida en una mesa, que es lo único que queremos. Porque no hay algo más hermoso que eso. Porque no hay algo más hermoso que eso. Sí. Sí. Y estos huesitos se los vamos a dar a ver, al perrito. Ay, mi aguau. Para que los mastiquen. Sabroso. Oh, rico. Sí, es pura carne. Todo para hacer una empanada de pescado. Tan rico. Es de pura carne. ¿Sabes qué me recuerda esta hora, el sartén, el pescado? Ajá. Cuando yo era pequeño. Ajá. Allá donde habíamos hecho la comida y en ese terreno, ese era un gran río. Ajá. Donde estuvimos la otra vez, ¿te acuerdas? Ah, donde decimos el guacamole. Ah, exacto. Un gran río donde íbamos a pescar. Y ahí cerca estaba la casa donde nosotros nacimos. Ajá. Ya. Entonces en la tarde, como a las cuatro de la tarde, nos íbamos con mi mamá. Sí. A pescar. Ajá. Y sacábamos aquel grande pescado, ¿verdad? Rico. Y esta hora así, tristona, porque en ese tiempo ahí ni luz, ¿verdad? Ni luz, ajá. Entonces nos poníamos a freírlos. Y era aquella alegría, mano, esperando el pescado que saliera. El primero que saliera. Es que, vieras que es algo emotivo, así, cuando uno es niño. Y se te queda bien plasmado, ¿verdad? La emoción, ¿no? Y eso me recuerda y eso es lo que me da alegría acá. Sí. Ya. Y le daba un buen sabor, imagínate. Sí, porque imagínate que estos momentos que yo vivo contigo. Sí. ¿Ya? Jamás se me van a olvidar. Sí. ¿Ya? Muchos momentos. Se van a quedar en nuestras vidas siempre, va, mija. Sí. Para siempre. Sí. Ya está, va. Ya. Listo. Así es, Erika. Entonces, vamos a decirle hasta luego a todas las personas que nos ven, mientras ellos saborean su serita, vayan, ok. Bye, familia. Adiós. Bye, bye.